Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Caterham 485 Final Edition y como dice que el título es despedida de lujo para un deportivo irrepetible. Bueno, luego de más de 50 años preservando el espíritu de Lotus 7 con sus creaciones, la marca automotriz británica Caterham pone punto final a esta tradición con una última versión especial y bastante limitada y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el Lotus 7 nació en la década de los 1950 con un claro propósito, el que lo otorgó su creador Cole Chapman y bueno, permitir que los fanáticos de los automóviles deportivos pudieran construirse en casa su propio bólido y disfrutar con él dentro y fuera de las pistas de carreras. Bueno, desde el año 1973 esta causa la mantuvo viva la empresa Caterham, produciendo desde aquel entonces con su licencia sus propias iteraciones del 7, las cuales fueron preservando fielmente su estancia a lo largo de más de medio siglo y bueno, y se habla en clave del pasado ya que desgraciadamente este mito ya tocó su fin, al menos en su forma tradicional de viplaza radical con un motor gasolina atmosférico y bueno, pero no será una expedida triste del todo ya que Caterham le dice adiós con el modelo 485 Final Edition, una versión especial limitada, tan solo 85 ejemplares y bueno, aunque cada modelo Caterham es su mundo creado y personalizado a medida y el gusto de su dueño, la Final Edition aporta detalles únicos como las típicas bandas longitudinales decorativas de la sección exterior representadas en negro satinado que incluye la denominación del acabado sobre la zona del capó, otro par de bandas con el mismo color, estas laterales completan la decoración y bueno, a partir de ahí empiezan las diferencias, la Final Edition está disponible tanto para el Caterham 485 Comunicorriente como para el más deportivo el 485 CSR y bueno, según la marca automotriz británica de las 85 unidades que componen esta versión, esta variante serán 60 485 y 25 será la CSR y bueno, montando también llantas de 13 pulgadas en el primero y en el segundo 15 bueno, el corazón de estos modelos es el semi-piterno motor 2.0 Duratec de 4 cilindros de origen Ford, el cual va a dejar de utilizarse porque es incompatible con los requerimientos de la futura normativa de emisiones Euro 7 y bueno, no posee sobrealimentación, tiene como potencia 225 CV y como par tiene 205 Nm que van hacia las ruedas posteriores a través de una caja de cambio manual con 5 marchas y un diferencial de LCD de deslizamiento limitado como únicos intermediarios y bueno, una experiencia old school para tener como aceleración de 0 a 100 km por hora 4,1 segundos y sentir el viento en el rostro a una velocidad punta que tiene 224 km por hora y bueno, si bien el habitáculo continúa siendo bastante espartano como el de cualquier otro modelo Caterham, la Final Edition añade este exiguo espacio, diverso toque de clase y dinamismo con ambos asientos tapizados con cuero y alcántara negro la moqueta igualmente negra para el piso y el tablero o salpicadero, como quieran decirle, con fibra de carbono el cual posee una placa identificativa que indica el número de cada ejemplar y bueno, con un precio partida de tan solo 67.495 euros para Europa este modelo bien podría ser el último retazo de los coches auténticamente deportivos aquellos donde todo y todo significa todo se orienta al rendimiento y a la diversión a los mandos y bueno, con esto me despido, adiós, come fuera, chao